Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto amiguitos recibirlos aquí. Estamos en casa de mi mami. Fíjense que hoy es un día especial. ¿Qué creen? Que les voy a enseñar a tejer esto tan hermoso. Vean, es un mantel, es el mantel de la abuela. ¿Cómo ven? Fíjense que mi abuelita tejía mucho. Mi abuelita ya murió hace muchos años, pero ella tejía mucho y a cada una de sus hijas le tejía un mantel. Mi mami tiene este mantel, lo cual me encanta, me fascina. No saben cómo lo quiero. Yo se lo pedí porque fíjense que muchas personas me están pidiendo que les grabe una clase de un mantel. Entonces me pareció increíble, me pareció sensacional platicarles un poquito de este mantel y enseñárselos a tejer aparte de todo. Está muy sencillo. Aquí el valor de este mantel es un valor estimativo, no es un valor económico, es un valor estimativo. Si ustedes tienen uno en su casa, por favor conservenlo hermosa. Úsenlos mis reinas, no los tengan guardados. Es algo muy, muy valioso. Es el valor más estimado que yo tengo de mi abuelita. Esto me lo recuerda y gracias abuelita porque tú nos inculcaste este cariño al tejido. El otro día me preguntaba una señora que tenía un mantel de estos, que en cuánto lo podía vender. Imagínense hermosas, en cuánto pueden vender este mantel. Yo le dije señora, no lo venda, por favor no lo venda, se va a arrepentir. Esto debe de pasar de generación en generación. Debe de ser una herencia hermosa. No los venda, pero en caso que ustedes tengan un problema económico y que necesiten vender su mantel o una colcha, lo que ustedes tengan, pues sí tienen que saber a quién vendérselos y que ella sepa de lo que cuesta este mantel. A lo mejor no cuesta mucho el material con el que está hecho, pero sí cuesta mucho todas todas las horas y todo el tiempo que se pasó esta gente tejiendo este hermoso mantel. Yo me vine acá a la mesa de mi mami porque es muy diferente a la que yo tengo. Fíjense, es más grande, el estilo es de madera, mi mesa es diferente. Pero si ustedes tienen una mesa más chica como la que tengo ahí en mi casa, pues tejanlo al tamaño de su mesa, ¿sí mis reinas? Ahorita les voy a enseñar el material con el que yo trabajé y con el que yo tejí este hermoso mantel para ustedes. Bueno, yo hice un pedazo muy pequeñito porque para mí es imposible tejer esto tan grande. Hice un pequeño tejido, ahorita se los voy a mostrar y yo con esas rueditas vamos a calcular cuántas rueditas nos salen de una bolita de 100 gramos, de un ovillo de 100 gramos y ya con eso vamos a sacar el tamaño. ¿Qué les parece hermosas? Es algo increíble, bonito y me da mucho gusto que mucha gente me pida que les enseñe a tejer un mantel. Pues ahí les va este hermosas que es el recuerdo de la abuela. Los materiales para tejer este mantel vamos a ocupar dos kilos de una hilaza delgada o también pueden ocupar cristal y un ganchillo del número 2 o 2 y medio. Acuérdense que es para una mesa de tamaño mediano. Bueno, pues ahora sí comenzamos. Vamos a tejer, vamos a empezar a tejer las rueditas para nuestro mantel. Vamos a tejer grandes y pequeñas. La grande se teje así es. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Cerramos. Siempre que cerremos hay que agarrar la colita y tejer con las dos la última para que así nos quede unida nuestro circulito, sino de otra manera se nos queda abierto. Subimos con dos cadenitas y vamos a tejer adentro de nuestro círculo puntos largos o macizos de dos sacadas. Vamos a tejer aquí adentro veinticuatro. Ahí van tres, eslazada, metemos, sacamos, sacamos dos ojos y luego dos. Cuatro, así hasta tener veinticuatro. Y vamos pisando la colita para que de una vez la rematemos. Al terminar tus veinticuatro macizos, vamos a cerrar con un punto deslizado, aquí en donde iniciamos nuestra vuelta. Y vamos a tejer una, dos, tres cadenitas y nuestro macizo. Uno en cada hoyito, pero va a ir separado por una cadenita. Uno macizo, de dos sacadas, una cadena. Un macizo, de dos sacadas, sacan dos y luego dos y una cadenita de separación. Y así toda la vuelta. Revisen que tengan sus veinticuatro macizitos al final. Al finalizar cerramos con un punto deslizado y la tercera vuelta vamos a subir dos cadenitas de nuestro macizo y dos cadenitas de separación. Y vamos a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior, pero dos cadenitas en lugar de una. Yo antes de empezar esta vuelta ya conté cuántos macizitos tenía y si tenía mis veinticuatro. Entonces seguimos así toda la vuelta. Al terminar su vuelta, revisamos que sean veinticuatro macizos. Cerramos con un punto deslizado. Acuérdense siempre de poner sus dos cadenitas antes de cerrar. Y ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. Es un deslizado, tejemos tres cadenitas y en el siguiente espacio vamos a tejer un macizo de dos sacadas, acuérdense. Dos cadenitas, otro macizo en el mismo punto para formar una B. Tres cadenitas, tres cadenitas y prendemos con medio punto, punto bajo. Así. Volvemos a tejer lo mismo, tres cadenitas, en el siguiente espacio nuestro macizo de dos sacadas, dos cadenitas, otro macizo, tres cadenitas y medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta y esta es la última vuelta de nuestra ruedita. Al terminar nuestra ruedita, que es de una, dos, tres, cuatro vueltas, cortamos y empezamos a tejer otra igual. Nada más que en la última vuelta de su otra ruedita les voy a decir cómo las vamos a ir uniendo. Entonces me tejen la primera, la segunda, la tercera y ya que les falten hace unas cuatro para terminar. Ahí nos vemos para que les diga yo cómo la vamos a unir a esta. Miren, ya tengo mi otra ruedita. Ya hice las tres cadenitas, mi primer macizo y aquí en medio de la V lleva dos cadenitas. Nada más vamos a tejer una y vamos a unir aquí. En cualquiera de nuestras V de la otra ruedita vamos a poner nuestro gancho arriba, jalamos la hebrita por abajo, tejemos la otra cadenita que nos falta, acompletamos nuestra V, luego tres cadenitas, prendemos y ya unimos nuestra primera V, ¿ya vieron? Ahora vamos a unir la otra, tenemos que unir dos. Una, dos, tres cadenitas, hacemos un macizo de la V, una cadenita, como quien dice la mitad. Metemos así siempre nuestro gancho arriba y nuestra hebrita debe de estar abajo. Jalamos la cadenita que nos falta, nuestro macizo que nos falta para formar la V, tres cadenitas y prendemos. Y ya nos seguimos tejiendo a terminar nuestra ruedita y ya están unidas, ¿ven? ¿Sí? Ahora ya la termino y remato. Ahora, tenemos que tejer otra que vaya unida acá y otra que vaya unida acá. Miren, para unir la otra ruedita vamos a dejar una en espera y vamos a unir las dos que siguen. Y la otra que vamos a unir, vamos a dejar esta, esta y esta y la vamos a unir acá y acá. Entonces tenemos que tener lista nuestra ruedita sin terminar toda la última vuelta porque tenemos que unir de este lado y de este lado. Miren, más o menos como la mitad sin tejer para que unamos. Aquí dejamos una y entonces unimos esta y esta. Entonces esta la voy a unir acá y la otra que sigue acá. A ver, miren, quiero que vean. Ya uní estas dos, estas dos. Ahorita tejí una que es la que me tiene que quedar libre aquí y también aquí nos tiene que quedar una libre. Entonces ahorita la que voy a hacer la voy a unir aquí. Tengan mucho cuidado de dejar sus cuatro V libres porque en medio le vamos a tejer una ruedita que ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces dejo esta libre y empiezo a unir acá. Si ustedes quieren pueden hacer todas sus rueditas grandes y ya al final hacen sus rueditas pequeñas para el centro. O pueden ir haciendo las dos cosas juntas. También lo que yo les sugiero es que vayan, cada vez que tejan rematen, cada vez que tejan rematen porque si no al final da muchísima flojera rematar tanto hilo y como que no vamos viendo bonito nuestro trabajo. Entonces así vamos rematando y vamos disfrutando de cómo nos va quedando nuestro tejido. Eso lo pueden tejer con nuestro hilo cristal o también con el bajar de alicé, la hilaza bajar queda muy muy bonita. Nada más que le rinde un poquito menos porque es más pesada y le queda la ruedita más grande porque es un poquito más gruesa. Pero vale la pena porque 100% algodón es mercerizado y queda un tejido más fino. Pero también con cristal queda precioso. Entonces vamos a ir uniendo así nuestras rueditas y ahorita les voy a enseñar la del medio. Ustedes tienen que calcular en su mesa, por ejemplo, hagan por ejemplo unas cinco rueditas así y ya calculan en su mesa cuántas rueditas de cinco de lo ancho y cuántas de largo para que ya tengan previsto ustedes cuánto estambre se van a llevar. Más o menos les voy a decir cuántas rueditas salen de 100 gramos de cristal. Miren, este es el centro del que yo les platicaba, que es el que va a unir cuatro rueditas. Por eso dejamos en cada ruedita una V libre, como acá. Entonces vamos a tejer de esta forma. Fíjense que debe de quedar la ruedita más grande que esta. Esta es más chiquita. ¿Por qué? Porque debe de unir las cuatro Vs. Si le ponemos más chiquito, entonces nos va a quedar fruncido. Entonces tiene que ser de tal manera que quede bien, que quede estiradita y que quede bien y que no se frunza y que se formen estas figuras. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar tejiendo así nuestro centro. Vamos a tejer diez cadenitas, que son lo doble de lo que empezamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cadenitas. Unimos. Ya saben, tejemos la colita. Y sobre nuestra cadena y nuestra colita vamos a tejer cuatro medios puntos. Es uno, dos, tres y cuatro medios puntos. El punto enano, como le llaman. cuatro medios puntos y unimos aquí. De la misma forma, acuérdense. Nuestro gancho arriba, nuestra hebrita abajo y nada más hacemos un deslizado y seguimos tejiendo otra vez cuatro medios puntos. Uno, dos, tres y cuatro y unimos en la siguiente ruedita. Otra vez cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos arrimando porque nos tienen que caber cuatro veces. Y unimos en la siguiente ruedita. Ya tenemos tres unidas. Acuérdense que ahí no hacemos medio punto, nada más es el deslizado y luego, luego nos pasamos a tejer lo que sigue, nuestros cuatro medios puntos. Tres y cuatro. Y aquí unimos con nuestra última ruedita. Y con esta acabamos nuestra vuelta. Entonces, agarramos nuestro primer punto y tejemos un deslizado. ¿Sí? Y ahí acabamos nuestra ruedita. A ver. ¿Sí? Debe de quedar bien, no debe de quedar ni apretada ni tampoco floja. Deben de tener un término medio. Entonces, aquí ya cortamos y acuérdense de ir rematando nuestras hebras siempre, este, para que vayamos teniendo nuestro tejido bonito. Fíjense, está tan bonita la puntada que la pueden ocupar para una sobrecama, para un mantel, para unas carpetas, ¿verdad? Para una carpetita, para una charolita que luego llega alguna visita o algo y queremos darles unas galletitas, un té, un café, esto lo pueden poner sobre su charola. Háganlo al tamaño de su charola y les va a quedar muy, muy bonito. Aparte que este estambre es muy lavable, hermosas. No se preocupen si se les mancha su mantel, si se les mancha su carpetita. Es muy, muy lavable y todas las manchas se les quitan. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a medir con esta muestra, vamos a medir cuántas rueditas de ancho, cuántas de largo. Pues, ¿qué tal, hermosas? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Verdad que está muy sencilla? Está muy bonita, les va a quedar increíble. Oigan, miren, tenemos esta, yo hice esta muestra. Ya les quieran, mi reina, ¿sí? Casi por lo regular estos manteles son en color blanco o pequeñito. Sí, yo les aconsejo que ocupen ese. Fíjense que yo tejí esto y pesé mis rueditas, tejí seis y pesé mis rueditas y más o menos calculé cuántas rueditas me salen de 100 gramos. Más o menos me salen unas 35 rueditas con los centros, ¿sí? Entonces ya ustedes, para que calculen, hagan una muestrecita así y entonces ya calculan cuántas necesitan de ancho y cuántas de largo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está increíble? Les mando un beso. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto. Bye.